¡Leonel, por favor, baja el alma! Se acabó, Valeria. Le dije a Mateo que le iba a dar algo a mi madre, Valeria. Y eso eres tú, mi amor. Pues puedes matarme, pero tú nunca vas a ser feliz. ¿No te das cuenta del infierno en el que vives? Adiós, mi amor. No. Adiós. Voy a disfrutar como Mateo llora tu muerte. ¡No! ¡No lo mataste! Valeria. Perdón. Por favor. No. No. No, no, no. Un sacrificio inútil. Solo te regalo un sacrificio.